El informe del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial se debatió este martes 2 de junio en la Asamblea. Las posibles reformas se socializan dentro de los gremios de transportistas. Con la finalidad de socializar esta reforma a la Ley de Tránsito. Y dentro de estas reformas lo que más se destaca es respecto a la tecnología que deben tener a bordo de los buses. Con la finalidad de que a través de esta tecnología poder determinar responsables si es que hubiera accidentes en esa situación. Hablan de una caja negra, como decir, para ver si es que los conductores han estado cumpliendo todo su protocolo de conducir y en base a esta caja poder responsabilizar directamente a las personas. Se establecen varios cambios, como que el Ministerio de Educación debe preparar una malla curricular para el sistema educativo para dictar la materia de seguridad vial, la capacitación obligatoria de los conductores, las infracciones y sanciones, la obtención de licencias, la rendición de pruebas de los conductores, escuelas de capacitación, entre otros temas. La capacitación constante debe haber, debe haber e incluso dentro de nosotros el contrato de operaciones que nos da la unidad municipal establece que haya una capacitación de 20 horas anuales a todos los conductores para que puedan ser conductores del transporte urbano. E incluso nosotros en el mes de abril ya pasamos una capacitación de 10 horas con los conductores y nos tendríamos que completar más o menos por septiembre o octubre una nueva capacitación. Y es muy importante, la educación vial es muy importante no solo a quienes están operando dentro de un bus o de un vehículo, sino más bien a la ciudadanía. Según Vinicio Reynoso, administrador del Consorcio de Transportistas, las capacitaciones contribuyen a la formación tanto de los ciudadanos como de los conductores y con ello la disminución de los accidentes. Desde que tenemos la caja común nosotros hemos notado de que los accidentes ya no son frecuentes como antes lo eran. Yo le, este, no se me viene a la memoria de los accidentes actuales. Si es que ha habido accidentes, si es que ha habido, son percances así de derroces, choques entre un carro y otro, pero lamentar así vidas, lamentar heridos, no, no ha habido eso. Más bien, o sea, anteriormente sí había problemas con usuarios que por la modalidad de trabajar en los carros, que había correteos, eso, las frenadas bruscas, los arranques bruscos, se caían dentro del bus. Esos accidentes sí han bajado, han bajado siquiera un 90%, ya no hay ese tipo de accidentes. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango, Plus Noticias.